Comprensión lectora. Ficha técnica 18. Los adverbios. ¿Cuál es la palabra que cumple la función de adverbio de tiempo? Este video tiene como finalidad resolver esta pregunta. Los pasos que se proponen para su resolución son los siguientes. Número uno, recuerda los conocimientos previos del tema la función de las palabras. Recuerda que dentro de nuestras palabras tenemos sustantivos que tienen como finalidad nombrar a las personas, a las cosas y a los animales. Los comunes hacen referencia a los animales y a las cosas y los sustantivos propios a los nombres de las personas y los lugares. Los artículos determinan al sustantivo en cuanto número y género. Entre ellos, el, la, los, las, un, uno, unos. Los adjetivos demostrativos indican la distancia que hay entre un objeto y la persona. Este, ese, aquel. También tenemos los adjetivos posesivos que indican posesión. Mío, tuyo, tuyo, suyo. Los numerales, que son los cardinales, uno, dos, tres, o bien los ordinales. Primero, segundo, quinto, sexto. Tenemos los adjetivos calificativos que indican cualidades o defectos de las personas. Fácil, blanco, lento. Por otro lado, hay palabras que cumplen la función de pronombres personales como yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. También los pronombres demostrativos cuando sustituyen al sustantivo. Este, ese, aquel. O los pronombres demostrativos que igual cumplen la función de sustituir al sustantivo. Mío, nuestro, tuyo, vuestro, suyo, suyas. Tenemos otras palabras como las conjunciones que unen dos o más oraciones para darle sentido. Entre ellas, las conjunciones copulativas y e, las adversativas, pero, sino, aunque, las disyuntivas o u, o las distributivas, bien, ya sea, hora. Dentro de nuestras palabras, también tenemos preposiciones. Recuerda, esta, a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, entre, hacia, hasta, para, por, si, sobre, tras. Otro tipo de palabras son los adverbios. Ad, que significa junto al verbo. Estas palabras que califican y determinan al verbo. Tenemos los adverbios de lugar como aquí, los de tiempo hoy, de modo, así, de cantidad más, de duda, quizá. Es importante recordar que todas nuestras palabras cumplen una función. En este caso, nos piden identificar un adverbio de tiempo. Dentro de la gama de adverbios, como ya lo mencionamos, entonces tenemos los de lugar, aquí, allí, encima, debajo, los de tiempo hoy, ayer, mañana, ahora, después, los de modo bien, mal, regular, amablemente, los de cantidad más, muy, mucho, poco, bastante. Aquellos que nos permiten afirmar, sí, también, cierto, ciertamente, o los de negación, no, tampoco, nunca, jamás, o los de duda, quizá, acaso, probablemente. Ahora sí, ya que recordamos la función de las palabras, lee la pregunta para verificar lo solicitado. En este caso, es un adverbio de tiempo. Recuerda, cuando se realiza la acción. Recitó ayer un poema. Mañana recitará un poema. Tanto la palabra ayer como mañana son un adverbio. Palabras que acompañan a los verbos. Número tres. Cuando tengas que elegir la respuesta correcta, observa cada uno de los incisos, pues seguramente serán otro tipo de palabras. Si yo buscara un adverbio en este listado, ¿cuál sería? Inciso A, la palabra nuevo. Inciso B, la palabra viejos. Inciso C, la palabra ayer. Inciso D, la palabra terminó. ¿Cuáles descartarías? Pues sabemos que la palabra terminó es un verbo. Viejos, un adjetivo calificativo, al igual que nuevos. Por lo tanto, el adverbio de tiempo es la palabra ayer. Redacta oraciones con adverbios. Es una forma de comprender y aprender más sobre este tipo de temas. Mucho éxito en la resolución de las preguntas.